Las tres películas de Jurassic World recaudaron más de mil millones de dólares en taquilla, pero eso no significa que Jurassic World 4 recibiera luz verde al instante, y Jurassic World Dominion supuso la última de la serie. La serie Jurassic World cambió drásticamente la franquicia sin perder la nostalgia, el sentimentalismo y el enfoque familiar de Steven Spielberg. Pero Jurassic World Dominion fue la épica conclusión de esta era de la franquicia. Y aunque fue vapuleada por la crítica, fue un gran éxito, demostrando que la serie es a prueba de críticas y que la franquicia de Parque Jurásico es la propiedad más rentable de Universal. La película original de 1993 fue un gran éxito, y podría superar la recaudación de las películas de Jurassic World si se ajusta a la inflación. Aún así, la trilogía de Jurassic World recaudó un total de 4 mil millones de dólares, vía The Numbers, pero eso no significa que Jurassic World 4 esté en camino. Normalmente, la taquilla dicta si los estudios aprueban o no una secuela. Un fracaso de taquilla puede destruir los planes iniciales de una secuela, como en el caso de Dread, y el éxito fenomenal de una película independiente puede animar al estudio a hacer una secuela, como en el caso de Joker. Pero, por desgracia, Jurassic World 4 no se va a hacer por varias razones. Jurassic World Dominion estaba pensada como la última película. Aparte de algunos agujeros argumentales, no hubo cabos sueltos intencionados en la película de 2021. Mientras que los estudios a menudo quieren dejar algún tipo de cabo suelto abierto, en las superproducciones por si deciden hacer una secuela, el guionista y director Colin Treborrow cerró de forma admirable y definitiva la serie Jurassic World. Jurassic World Dominion, en última instancia, tenía esa sensación de finalidad, ya que trajo de vuelta a los personajes originales de Jurassic Park por última vez, por lo que es un canto del cisne para Alan Grant, A.J. Sattler, y Ian Malcolm. En conjunto, es un final sorprendentemente edificante, ya que todos los personajes tienen un final feliz en Jurassic World Dominion, incluso los dinosaurios modificados genéticamente. Jurassic World Dominion sufrió malas críticas y reacciones. La única cosa que la serie Jurassic World, podría haber hecho para salvar la serie después de Jurassic World Fallen Kingdom, era traer de vuelta al reparto original. Pero eso no impidió que Jurassic World Dominion fuera vapuleada por la crítica. La puntuación en Rotten Tomatoes, de cada película de Jurassic World es consecutivamente peor que la anterior. Y aunque la trilogía reunió al reparto de Jurassic Park, tiene la peor puntuación de Rotten Tomatoes con diferencia, incluso peor que Jurassic Park 3. Entre la monotonía de los escenarios, las secuencias de acción CG primero, y la absurda trama sobre langostas, Jurassic World Dominion estaba condenada al fracaso, y la serie había olvidado por completo lo que hizo que Jurassic Park fuera tan querida en primer lugar. A pesar de que el público parece estar dispuesto a ver acción con dinosaurios, sobre todo si la palabra Jurassic va unida a ella, la serie se había convertido en un excelente ejemplo de rendimientos decrecientes, y el público en general se estaba desenamorando de la propiedad. Jurassic World Dominion alcanzó la marca de los mil millones de dólares, pero eso es en realidad un enorme rendimiento inferior para el estudio. Jurassic World Fallen Kingdom recaudó antes 1.300 millones de dólares y Jurassic World casi 1.700 millones. Se trata de caídas abruptas, sobre todo si se comparan con franquicias rivales que ganan más dinero con cada estreno consecutivo. Jurassic World World Podría haber más películas de Jurassic, pero no con Treborrow. Debido a lo grande que es el nombre de la marca, la serie Jurassic Park sin duda volverá en algún momento. Sin embargo, es poco probable que sea Jurassic World 4, y desde luego Treborrow no volverá a la silla de director. El director cree que Parque Jurásico no debería tener secuelas, y expresó que no querría dirigir otra película, sino que asumiría un papel de asesor, señalando han sido nueve años de mi vida. Y creo que el público probablemente estaría de acuerdo en que ha visto lo que tengo que decir sobre esto. Me gustaría estar allí para compartir mis propios errores y las lecciones que he aprendido. Es probable que Universal tenga un sentimiento mutuo, ya que la escritura y la historia de la serie Jurassic World han sido constantemente criticadas, y un nuevo par de ojos podría ser lo que la franquicia necesita. Hay muchas direcciones que puede tomar la serie, e incluso podría haber una secuela de Jurassic World Dominion, ya que Jurassic World 4 podría utilizar la historia cancelada de Jurassic Park 4. Y como los dinosaurios y los humanos coexisten ahora en tierra firme, Jurassic World 4 podría presentar a la civilización construyendo un mundo alrededor de los dinosaurios. En cualquier caso, un descanso le vendrá bien a la franquicia Jurassic Park, ya que parece que el cansancio empezaba a apoderarse del público tras Jurassic World del reino caído. ¿Por qué fracasó la historia de Jurassic World? Dos nuevas películas basadas en dinosaurios ponen de relieve los principales problemas de la historia de Jurassic World. Los dinosaurios han sido una parte importante del cine de ciencia ficción, desde la adaptación cinematográfica de El Mundo Perdido en 1925, famosa por sus innovadores efectos especiales Stop Mocion. Sin embargo, en los últimos tiempos el interés del público por los dinosaurios parece haberse extinguido, al margen de la franquicia Jurassic Park barra Jurassic World, de gran éxito económico. Incluso entonces, la entrada más reciente en la serie, Jurassic World Dominion, fue duramente criticada por su historia, a pesar de convertirse en una de las pocas películas de la era pandémica, en recaudar más de mil millones de dólares. Dos proyectos recientes basados en dinosaurios, 65, protagonizada por Adam Driver, y una película sobre dinosaurios ambientada en los años 80, y protagonizada por Amy Attaway, ponen aún más de relieve los problemas de la historia de Jurassic World Dominion, y de la franquicia en su conjunto. Lo consiguen haciendo algo realmente nuevo y creativo con sus escenarios y dinosaurios, en lugar de limitarse a repetir los mismos viejos argumentos de Jurassic Park. Sin embargo, el fracaso en taquilla de 65 plantea la cuestión de si las películas de dinosaurios pueden tener éxito financiero, sin depender de la marca Jurassic Park World. 65 y la película de dinosaurios de Amy Attaway, destacan los grandes problemas de Jurassic World. El principal problema de la historia de Jurassic World es que la franquicia parece incapaz de encontrar algo nuevo que hacer para sus dinosaurios. La mayor parte del atractivo de las películas de Jurassic World era la oportunidad de volver a ver Jurassic Park en la gran pantalla, más que nuevas historias o personajes. Esto puede verse claramente en cada secuela de Jurassic World, que añade más y más personajes de la película original de Jurassic Park, en lugar de dar a los nuevos personajes algo interesante que hacer. Tanto 65 como la nueva película de dinosaurios de Amy Attaway, demuestran que hay muchas formas nuevas de contar historias que incluyan dinosaurios sin tener que recurrir a la nostalgia de Parque Jurásico. ¿Podrán las películas de dinosaurios triunfar más allá de Jurassic World? Sin embargo, las películas de dinosaurios rara vez tienen éxito económico en la taquilla moderna, al margen de la franquicia Jurassic World. 65 fracasó en taquilla, recaudando poco más de 55 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de producción de 45 millones. Por lo general, las películas tienen que recaudar 2,5 veces su presupuesto de producción para ser consideradas rentables, una marca que 65 lamentablemente no alcanzó. Muchas otras películas recientes sobre dinosaurios, fuera de la serie Jurassic World, también han sido un fracaso, como Un Buen Dinosaurio, de Pixar, y Tierra de Perdidos, de Will Ferrell. Aunque Jurassic World puede tener algunos problemas importantes con la historia, otras películas de dinosaurios no parecen poder competir con su superioridad en taquilla. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. Déjame saber tu opinión sobre el tema. Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu dimora ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!